Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002, con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo y cumplir su cita con la historia. Por décadas sí, hemos tenido solo malas opciones. Extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una buena opción, la opción del centro, la opción del corazón, la opción de la unión y de la transformación desde adentro. Nuestra agenda es apremiante. Tenemos que acabar con el hambre, con la inseguridad, con la contaminación. Tenemos que transformar e innovar y tenemos que construir un mundo nuevo, diferente. Y yo creo un mundo con visión de mujer. Y estoy aquí para anunciarles que voy a participar en la consulta, el 13 de marzo. Que voy a ser parte de esta coalición de Centro Esperanza como candidata a la presidencia y que voy a trabajar desde este instante, sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!